Bueno, íbamos hacia el Regi, pero Nacra nos va a pedir un combate, un varioso, ¿te interesa? Claro que sí, me interesa. Vamos allá, vamos a combatir, que será lo de Dialga, ¿vale? Venga, vamos para allá. ¡Qué bien tocas! Mis compañeros Pokémon y yo nos haremos más fuertes si viajaremos por el mundo. ¿Quién tengo de primero? Glacium, Infernaid, perfecto. Pero tendrá Infernaid, a Grayshion con, efectivamente, con Sylvion. Me viene bien, ¿eh? Vamos a hacerle una erupción de la ira. Ha evitado, no me lo puedo creer. Ataque rápido, golpe crítico, Rayo de Hielo, no es muy eficaz, Sylvion no me hace nada. Vale, vamos a hacer una erupción de la ira, más precisa, con estilo fuerte. Le matamos de una. Y los otros están en nivel 30 y pico. Una llamarada. Lanza llamas. No me hace mucho. Espeón, ataque rápido. Espeón es la primera vez que lo veo. También os lo digo. ¡Oh, mamá! Vale, vamos con Samuroth, Pulso Umbrío y Aquacola y ya está. Pulso Umbrío. Que sacando más del doble de los niveles no sirve de nada, ¿eh? No sirve para tanto los niveles aquí. Joder, y evitar ataque. Los super eficaces, ¿qué pasa? ¿Están bugueados o qué? Porque me cago en hablar. Derrotado. Es que me pregunto si en algún lugar del mundo existen otras personas y Pokémon que os superen en falta. Pero bueno, me imagino que tendré que descubrirlo por mí misma. Ahora aquí tienes. Grache, Grache. Para cambiar de forma, parquea. Perfecto. Quiero decir, parquea, te acompaña, te pertenece. Muchas gracias por todo. Perfecto. Vale. Voy a guardar. No, primero vamos a resucitar a este. A Infernape. Y vamos a darle... Vamos a gastar de estas. Por si acaso. Vale. Suficiente. Bueno, ahora vamos a curar a Samuroth. Perfecto. Ahora sí, vamos a guardar. Y vamos a... Creo que aquí me tienen que quedar bastantes... La manera más vaga de llegar al sitio. Vale. Aquí. Vamos a guardar otra vez. Que no perdemos nada. Nos están esperando. ¿Hacia dónde estarán? Creo que es la clave para resolver su misterio. Ahora que lo pienso, los de Star Wars te vas a tirar... ¿Pero que me estás contando? Ah, porque le debí de... Querer hablar con él. Amiguinho. ¿Qué aguja hay? Tengo que ir a la puerta de abajo. Llegamos. Llegamos. A ver. ¿Llegas? ¿Llegas? ¿O los tres tal? Emilu, ¿qué haces aquí? ¿Has venido a intentar resolver los misterios que encierran en Templo Punta Neva? ¿A que sí? Mis poderes nunca fallan. Te metes en todos los líos, por lo que veo. Uy, qué mal hecho está esto. Mira cómo pisan. Parece que están en el aire. Verás, tras esta puesta ya hace un Pokémon del que dicen que arrastró las tierras del sur a su lugar. Hemos probado todo, pero no hay manera de abrirla. examinar. La tabla, la pedra, el acero y el hada están reaccionando ante la puerta. Vamos a guardar. Es una escenita que nos quitamos y me vuelve a graciar el juego. A ver. Y tengo que ir abajo. Tengo que ir abajo. Pero lo sabe todo el mundo. ¿Qué Pokémon me encontraré aquí? Hay Glalis. A ver. Disculpar. Ya estoy, ¿eh? Lo quiero ahora mismo. Solo... Vale. Aquí no hay nada más. Solo estos. Regigigas. Allí al fondo se ve perfectamente. Tendré que lanzarle algo. Pero, ¿qué es esa cosa? Mis poderes me dicen que es un Pokémon. Eso es un Pokémon, sin duda. Con mis poderes lo he visto moverse. Y... Y... Gagas. Ah, directamente combate. Nivel 70. Ah, no. Ah, no. voy a hacerle un ataque rápido es super eficaz estilo fuerte me lo va a matar cabezazo Zen y tanto que me lo mata vale, es el momento de de este onda trueno son igual de grandes ojito onda trueno le paralizamos un ataque rápido normal porque no creo que le quite mucho perfecto y captura ya intentos de captura paralizado en rojito ultra ball y capturado ya está ya está no hay más que hablar no hay más que hablar vale perfecto sube de nivel tabla neutra de tipo normal no caía no caía eso sí que es un Pokémon colosal ya lo creo como un gigante surgido de la mismísima tierra así que esto es lo que hacéis en la división de investigación qué ganas de que completes la foqued para leerlo todo sobre los Pokémon que has atrapado yo también estoy deseando ver en qué cosas escribe don científico acerca de ellos hasta otro milu espero que volvamos a jugar pronto vale tengo ya todas ¿no? has conseguido todas las tablas de la historia de las que te habló Metis dirígete a su morada vale ¿puedo salir directamente de aquí? sí a ver sí no hace falta salir por todo es que creo que no hombre Jared ¿qué tal? primera vez que veo a RayyGigas pensé que era un fanart jeje cosa es bastante bastante real compañero Joe Jared ¿cuánto tiempo? bueno claro es que hace mucho que no que no streameo tío tuturum vale no estamos en luna llena acabo en su madre ya podía ser luna llena los avances capturados perfecto pero ¿esto qué? ¿hay que hacerlo todo igualmente? aunque sea ok captura 2-2 Flareon vale uff este está a puntito ¿eh? ¿este 4? ¿con dos cositas de na? vale oye no me voy a quejar feo vamos a volver a la villa y de la villa volvemos a al sitio este ve con cuidado vamos aquí aldea oculta 8-10 8-10 para los 3 años que te conocí en Brawl Stars pues sí amigo la verdad yo sigo jugándolo menos que antes me interesa un poquito menos de hecho hoy ni he visto las misiones ni nada pero cosas que pasan ¿qué te trae por aquí? ¿has logrado obtener todas las tablas? no cabe duda alguna de que Milu es un miembro de la división de investigación que brilla con luz propia turuturu digamos que cuenta con más información que nos sirva de ayuda para nuestras investigaciones consígueme tres leños de madera y persiguenemos nuestra conversación no me lo puedo creer me vas a pedir tres leños de madera ¿para qué quiere la madera? ¿guardo alguna relación con las tablas que buscamos? bueno, será mejor no poner en tela de juicio su petición para reunir tengo tres leños de sobra como no haya un baúl aquí me me corto los eh ¿los llevo encima? he cogido varias maderas no los llevo encima me cago en todo lo cagable vaya yo es que Clash Royale nunca he parado vale baúlcito eh baúlcito tengo solo siete alucino así que tendría muchos más León se llama Seth sí, sí, sí se llama León y viene la segunda en camino para Junio habéis empleado bien el tiempo ciertamente bueno, digamos ahora ¿cuál es el secreto que ha requerido la obtención? pues hacer un té seguro ¿a qué te refieres con eso del secreto? Dan solo necesitaba para una nueva tabla que cortar como para una tabla de cortar las tablas que nos interesan son las de Pokémon y lo sabe muchos lamentos oigo ahora mismo de alguien que no está haciendo su trabajo ¿no crees? el pobre vilón debe estar con el agua al cuello ahora que se encarga él solo del funcionamiento de la compañía Hinko Hinko para que veáis que vuestro esfuerzo no recae en chaco roto tomad esta recompensa tabla duende para las tipo Ada tú 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 tres añitos tiene va camino de cuatro pero que ven mis ojos una de las tablas que estaba buscando nada más y nada menos perdón por mi rágica sorpresa sin lugar a dudas es una de las tablas que buscábamos muchas gracias no ya es que ya nos tiene esa empresa tío por eso no he ido a Guatemala una de las tablas dices deja que vea de cerca vaya tienes razón en efecto lo parece he de admitir que el texto tallado en su superficie no facilita precisamente su uso como tabla de cortar por otro lado parecía mejorar el sabor de todo cuanto ella en ella preparaba tal vez fuera una manifestación de su poder y con el COVID aún menos puedo ir a Guatemala tío bueno sobran palabras diría yo que intención tenéis ahora hemos conseguido reunir unas cuantas tablas aunque desconozco que uso darles se me ocurre que podríamos dirigirnos a las ruinas celestiales para recabar información allí se yerguen las estatuas tanto de Dialga como de Palkia a lo mejor esconden algún secreto por supuesto todo pretexto es válido con tal de eludir tus responsabilidades laborales de acuerdo id pues no hará falta que me lo digas dos veces Milu partamos cuanto antes hacia las ruinas celestiales vale seguro que la visita os resultará muy interesante quien sabe que puede transmitiros los restos de nuestros antiguos mitos y leyendas pues nada vamos para allá sin más dilación vamos 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 a ver yo a ver yo creo que lo cogí en octubre del año pasado del 2021 no del 2020 creo que lo cogí o septiembre pero estaba bien sabes perdí el gusto y el olfato un poco por no decir bastante pero creo que nunca más lo conseguí y ahora estoy pues donde con la tercera dosis ya puesta mira vamos aquí y todo bien todo bien amigo no no tengo no tengo queja alguna vale vuelvo aquí si veo algún arbolito un burmi amarillo que me quieras al tier que me quieras aparecer burmi amarillo yo te acepto es aquí ya vamos a ver aquí es mi fíjate en esta estatua apartada de palquia y bialga en un estado lamentable ¿sabes que representa? puede que sí arceus no me extraña pues conoces a los pokemon como nadie en esta región he aquí la esfinge de aquel que logró someter a palquia y bialga en efecto esta maltrecha estatua representa un pokemon tan poderoso como palquia y di alga que fue desterrado de nuestro mundo ¡ah! Giratina ¡oh! lo desterraron a un mundo opuesto al nuestro a causa de su violencia y terrible poder a y aguarda el momento propicio para hundir sus garras en el mismísimo arceus claro no había caído yo en giratina dime si giratina decidiera enfrentarse al gran arceus ¿dónde crees tú que se manifestaría? ¿en el monte corona? ¿cuál era la otra opción? mierda no lo vi así es el lugar más cercano al cielo allí donde abrió la fisura espaciotemporal jajajajaja jajajajaja tengo la sensación de que nos falta poco para desvelar el gran misterio de este mundo crece en mí una pasión que pertene permanecía dormida y espolea espo o espo espo espolea mi locuacidad ¿y cómo me ha gustado decir esto? ya desde pequeño me preguntaba una y otra vez por qué tenía que ser testigo de tanto dolor y penurias como veía en el mundo por supuesto no era yo el primero ni sería el último en plantear que se planteara tales cuestiones hasta que llegó el momento en el que finalmente tomé la decisión de dedicar toda mi energía a satisfacer mi curiosidad y ambición y lo que más despertó en mí fueron las leyendas historias las ruinas y sus enigmas soñaba con que el dirigente estudio de los vestigios de la antigüedad me proporcionara la clave de la creación del mundo tal vez incluso el modo de contribuir a su mejora si lográramos dar con ese mundo opuesto y con el vástago terrible de la divinidad que en él mora desterrado podríamos estar más cerca aún de comprender el gran sino estoy tan emocionado que ni siquiera veo el momento de llegar al templo sino vamos tanto diálga como pal que emergieron de la fisura espaciotemporal no es así si algo de lo que mencionan las tablas ha de manifestarse estoy seguro de que será allí y tú Jared lo pasaste el virus vale tenemos que subir aquí eh que pesados bueno antes de joven macho no no fastidies antes de enfrentarnos con Giratina que yo no no contaba con ello la verdad vamos a guardar y dejo la grabación de este capitulito por aquí y ahora vamos a continuar con con él vamos a tope